Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Viedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Damme una A Chupa Chá Damme una E Chupa Ché Damme una I Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada la alegría Chiquititas Y la magia que me da Chupa Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Viedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chí Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Chon Y ya te digo, vení para acá Suéltame, ¿a dónde me llevas? ¿Cuál se intenta que te necesito, suéltame, vení? Tomá, ya voy Acá está todo lo que hay que hacer Si no puedo escapar de ella Lleva la orden de mi comandante Vine a entregarme Broña Yo sabía que iba a funcionar Vení para acá, vení para acá Ahora suéltela, Lucía ¿Qué te pasa, pibe? Yo nunca cumplo mis promesas, ¿entendés? ¿No? Ay, no, no, escóralo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Suélteme No te suelto nada, te voy a estrujar con un trato de piso No le tengo miedo, si quieres lléveme con martirio Con martirio no Con martirio no te voy a llevar Te voy a llevar a un lugar mejor No Caminá, te digo, caminá Pensalo, Alejo Pensalo La única solución es escaparse de acá No, no, estás completamente equivocada No Estoy harta de estar entre estas cuatro paredes Lo único que quiero es estar todo el día conmigo ¿Entendés eso? Si nos pasa algo intentando escapar ¿Eh? ¿Cómo se pondrían Nacho y Sollo? Decímelo, ¿lo pensaste? Ahora suponés que nos escapamos Después, ¿qué es? Nos queda toda la vida huyendo ¿Mmm? Yo no quiero ese futuro para mi hija Yo tampoco Tenés razón Pero me desespera pensar que me voy a pasar toda la vida acá dentro No tengo por qué pensar que vas a pasarte toda la vida acá En algún momento vas a salir Sí, claro ¿Qué posibilidad tengo yo? ¿Qué posibilidad? ¿Una entre mí? No, Alejo, no No, la libertad para mí es un sueño ¿Sabés algo? Una persona que yo quiero mucho me enseñó Que hay que querer en los sueños Y confiar en ellos Porque tarde o temprano se cumple Bueno Mira Hace rato que te quiero decir algo y Y no me animaba a hacerlo No sé cómo ni cuándo pero Me empezaste a gustar Y eso Te quiero ¿Qué te pasa, hermano? No puedo, oye Una cosa es hacerlo solo y otra cosa cuando la tenga Barbie adelante No me voy a animar Pero sí te tenés que animar Andá y decirle todo Pero no, Guille, no No, mirá si me equivoco Y ella me ve como un amigo nada más Pero tenés más vueltas que una calesita ¿Para dónde vas? Vos no te animás, yo sí Voy y le digo todo No, Guille, hermos Pará, pará No seas... No, cortala, cortala Bueno, está bien, está bien Si vos no querés yo no le voy a decir nada Pero en este tema no hables nunca más No te quiero escuchar más Listo, está bien Cuando necesites un hombro para llorar Vení a buscarme Mosca Bueno, está bien, perdóname ¿Me querés hablar de Barbie? Vos habla, yo te escucho Gracias, hermano Mirá Simosca me ve solamente como una amiga Si no le hablas no te vas a enterar Pero si le hablo y me equivoco Arruina la amistad, ¿entendés? Barbie, lo único que entiendo Es que estando así vos no vas a arreglar nada Deja que hablo yo y listo No, pero Barbie Pero nada, Pato Prométeme que no vas a decir nada Está bien, te lo prometo ¿Me abrazás? Oh, je... ¿Me abrazás? Belén ¿Sí? Quiero que mi papá esté acá Con nosotras Yo también Tendrá frío en la cárcel Mi amor, no tenés que pensar en eso Pero no me gusta que mi papá esté preso, Belén No creo ni un montón Yo también Pero tu papá quiere que seamos fuertes Pero yo no soy fuerte, Belén Si es una cosa Me gustaría volver a ser bebé Vos sos mi bebé Siempre vas a ser mi bebé A mí me gusta abrazarte Y hacerte dormir Hay un ángel para cada uno Descubrilo con tu corazón Me da sueño Vos dormite que yo te cuido Al hijo te necesito Y acá lo está muy bien más Vas a ver ¿Me puede decir hasta cuándo me va a tener acá atado? Y tengo que pensar, no sé Una hora, una semana Hasta que no cantes No te largo Ah, entonces así sí, ¿no? Bueno, ella Es la flor más... Belén ¿Qué haces, tarado? ¿Qué no le gustó eso? No, no, que cantes No, no, que cantes Si quieren le cante otra cosa No, no, eso... No, 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 no Que cantes donde está el lugar, el comando rebelde Eso, eso quiero saber Ah, eso no No soy ningún buchón Perfecto, muy bien Vamos a ver si mañana por la mañana opinás lo mismo Mañana, pasado y cualquier día El comandante Roña no se rinde Y menos si es por Lucía Qué bien, qué valiente Muy bien, bárbaro, querido Muy bien Entonces Que pases una buena noche Cuidado con las ratas, ¿eh? Sí, las ratas, las ratas Lo que no sabe usted es que está hablando con un valiente Sí, con el valiente de los miedosos ¿Alguien me puede decir por qué me apagó la luz? Lucía Chaguito Y me ayudó Ay, no puede ser que esos mocosos no aparezcan Tienen que estar por acá cerca Lo presiento Lo peor es que no voy a poder dormir en paz hasta encontrarlo ¿Quién es? Soy yo, Gillo, señora ¿Los encontró? Sabe que no, todavía no ¿Entonces qué vino a hacer hasta ahora acá? Ah, yo lo que pasa es que quería preguntar si hay alguna recompensa por atrapar a Roña, ¿sabe? ¿Recompensa? Sí, hay una recompensa Si los atrapa a los dos A Roña y a Yago No, no, claro, sí, seguramente Pero ¿Y si yo le averiguo dónde está el comando general de los rebeldes, de los pibes? ¿No le parece que hay problema? ¿Qué comando general me está hablando, hombre? No diga pavadas y vaya a buscarlos, por favor Sí, sí, sí Pero no me contestó lo de la recompensa, señora, que yo le pregunté Yo pago bien al que me sirve mejor Perfecto Oiga, una cosa Sí, señora ¿A qué vienen todas esas preguntas ahora? ¿Usted tiene idea de cuándo los va a encontrar? Eh, sí, sí, sí Pronto, señora Muy pronto Así me gusta Que los capture pronto No se hagas problema, señora Están a punto de caer Con que estén a punto de caer No hacemos nada Yo quiero que caigan Sobre todo No me gusta nada que se roñan de suelto ¿Por qué si yo no le hice que se atrapó a Roña? Ni idea Ay, Sao No tengo miedo ¿Y si no me vuelven nunca más? ¡Ya hago! ¡Ya hago! ¡Ya hago! Y pésimo Buscar a Roña por todos lados y no lo encontré No, yo tampoco lo encontré Entonces ¿En el hogar no está? No, no Si yo lo voy a dejar en cualquier lugar Ay, pobrecito ¿Y ahora qué hacemos? Seguir su plan ¿Qué es eso? Un plan que me dejó a Roña por si a él le pasaba algo Plan ultra secreto Liberen al comandante Roña Mi comandante es un genio Ay, mi héroe Yago, Lucía Si están leyendo esto Es porque el nabo de Gillo me atrapó Yo sé que sin mí La vida de ustedes se convirtió en una desgracia Bueno, bueno Tampoco para tanto Ay, no seas malo Vos no chere una broma Soldado Cumpla con el plan Y aguante las lágrimas Piense que yo la debo estar pasando peor Mi amor Te juro que no voy a parar hasta que estés libre ¿Buen día? Ahora sí sabés lo que es sufrir, ¿eh? Sí Está durmiendo, te pido No, sufrí un corno Un corno Sufrí un corno Despertate, te digo Despertate ¿Qué estás haciendo durmiendo? Tenía sueño Yo te voy a reventar a vos Mira, te voy a matar Pero antes de eso, por favor Me deja dormir un poquito más Una noche No es hora de descansar Decime dónde está el comando rebelde ese Decime dónde está Discúlpeme, pero no puedo abrir la boca ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque un rebelde como yo no es ningún buchón Qué valiente, muy bien Obvio ¿Seguro, no? Vamos a ver Mirá lo que te traje Mirá qué lindo ¿Te gusta? ¿Querés agarrar? Oso No te va a dar, Gigi No te va a dar ¿Querés agarrar un poquito? ¿Seguro que no querés agarrar? Muy bien, muy bien Primero hablás Y después morfás Qué bien me la hizo Ay, mirá lo que es ese sanguchito Esa tortita Esta manzana Así no voy a poder aguantar mucho ¿Sí, yo? ¿Está ahí? Uy, la bruja Si se entera que te capturé Y no le dije nada Me revienta Ah, bueno Entonces lo buchoneo Señor Ya voy, señorita Ya voy, ya voy Ay, me salve una bien ¿Qué? Belén, le pusiste dulce de leche de repostería, ¿no? Sí Listo ¿Tengo falta de alcohol? Es para acompañarte, por favor Mi amor, tratemos de seguir nuestra vida normal Como si nada hubiera pasado Está bien Pero me prometés que la próxima vez que vayamos de visita Vamos después del colegio, ¿está? Prometido ¿Me podés preguntar otra cosita? ¿Qué? ¿Le podés dar esta carta a papá? Ahí le digo que lo extraño y lo quiero mucho Bueno, no te preocupes ¿Y vos? ¿Yo qué? Lo querés a mi papá A tu papá lo amo con todo, mirá Un rena, ¿qué? Re-na-cuajo, Catalina Uf, hasta el nombre es un asco Ay, no, no hay de qué ver Es divino Pensar que cuando sea grande Va a ser un sapo lleno de verrugas, ¿no? Sí ¿Qué hace ese bicho acá adentro? Es un asco Yo les dije, pero no me hicieron caso Ya mismo se va a la basura Entonces, ahora señor, le explico a usted ¿Qué le explico? Que tiró a la basura el trabajo práctico ¿Estudia en rena-cuajos? Sí, nos toca cuidarlo a todos Un día cada uno Bueno, está bien Pero quiero a este bicho Muy lejos de mí ¿Entendieron? Mica, Mica Qué suerte te encuentro Mirá lo que me regalaron Entrada para Epucón.28 Qué bueno ¿Vamos? No, estuve hablando con Guille y... ¿Y vamos los tres? A él le encantan las computadoras No No, con Guille se pudrió todo No No, pero ¿por qué? Bueno, nos vio juntos y pensó cualquier cosa ¿Cree que vos y yo? Sí No, pero nada que ver Vos ya mismo le explico todo No, 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 pará No te va a creer nadie Si me va a pensar cualquier cosa Pero es un tonto No No, la tonta fui yo No sabía que era tan celoso y... Sin querer lo lastimé Ay, qué sed que me agarró Por Dios Nacho A mí también me toca tenerlo un ratito, eh No, nena Yo lo sostengo Y vos lo miras No te das cuenta Que es una tarea para el cole No, no ¡Ay, mirá lo que hiciste, tarada! ¿Cómo que lo voy a pisar? ¿A quién voy a pisar? Mira, nena Por tu culpa, mira, no quedó ni una gota de agua en la pecera Qué suerte Qué suerte que vos trajiste otra Pero... Ahí está ¡Nacho! ¡Ay! Pero esperá, Nacho ¿Qué me metiste en el agua? Mirá, le salvaste la vida Mirá como nada, pobrecito ¿Pero cómo es que le salvé la... Me metiste un bicho en el agua que yo iba a tomar? ¡Nacho! Pero vos estás loco Tomá esto, por favor No, no, yo eso no lo puedo creer No lo puedo creer No, no Méndez Tengo un paquete Un poco desarmado porque lo revisaron en la entrada ¿Lo revisaron? ¿Y encontraron la lima para los barrotes? No Pero hay una torta que tiene una pinta que es espectacular Que la disfrutes ¿Pero quién me la mandó? Tu hija Bueno, prepárate que te vengo a buscar dentro de un rato que está tu abogado y te quiere ver Sí, sí, sí Alejo Gerardo, mirá Sí, lindísimo Escuchame, ¿por qué no me averiguás cómo está Nachito? Escribí una carta y no me contestó Ah, bueno, cuando la llame a Belén le digo que te averigüe todo, quedate tranquilo Sabo, conseguí todo Buenísimo Con esto y la madera ya tenemos casi todo para liberar a Ronia Bueno, entonces sigamos No, no podemos ¿Por qué? Porque no sabemos dónde encerró Gillo a Ronia, Lucía Ay, no Un besito, mi amor ¿Sabés cómo debés estar sufriendo? Bueno, poniéndote así no vamos a conseguir nada Ay, no seas malo Listo Ya repuso energías Ahora necesito algo para salirme de acá, che Algo con filo para cortar la soja, a ver qué puede ser El filo de esta estantería Sí Ahí va A ver, pa' acá, pa' acá ¿Qué pasa? Ahí No puedo creerlo Estoy vivo ¿Me lo conseguí? Ya está Sí, sí, sí Lo suelto Vení, Chicho, ahora Vení Ay, qué duro Ay, qué duro Uy, uy, uy ¿Y lo que es eso? ¿Pesan de milanesa? Sí Pero no tengo hambre ¿Qué interesa? Un sándwich de milanesa No se lo voy a perdiciar Por nada No se lo voy a perdiciar No se lo voy a perdiciar Sí Sí, tenés razón Pero Chicho es un bruto Sí, pero ya vos no te preocupes Roni es capaz de aguantarse cualquier cosa Bueno Cualquier cosa Menos el hambre Vamos Nos salvamos por un pelito Es ahora o nunca, Lucía No te vamos a perder más tiempo Doctor Perea ¿Usted me garantiza que Belén va a perder el juicio de adopción? Perfecto Sí Si usted me consigue eso Yo le pago lo que usted quiera Usted me hace ganar el caso Y yo lo hago rico ¿Estamos? Bien Hasta pronto Chicho ¿A dónde va? Ay, a comprar unas bolsas para residuos, señora Hay basura por todo Los pibes tiran por todo Un desastre, sí Bien Vaya y vuelva pronto Lo necesito para vigilar Sí Ahora Roña se debe estar comiendo las paredes Este es el momento justo para que largue todo Ahora es ¿En qué andará este? Así que te querías escapar, ¿no? No, 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 Chicho Nada más era hambre En serio Porca, porquería Por cosa de porquería Callate la boca Te voy a reventar, ¿entendés? Te voy a matar a trompadas, ¿entendiste? ¡Hambre, nada más! ¡Qué hambre! Callate la boca Porque te voy a matar Te lo digo en serio, ¿eh? Ahora sí le puedo confesar ¿Qué? ¿Cómo? Que le puedo confesar ¿Seguro? Sí, sí ¿No se confesa? En serio, con la panza llena yo confieso ¿Te das cuenta, pibe? Yo siempre gano ¿Dónde está? Daniel, mi amor Ay, qué ganas tenía de grosarte, mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿De verdad Solcito me hizo esa torta? Sí A mí me pareció que estaba a la mano de mi mujer Te escribí esta carta también La extraño tanto, Belén Tengo muchas ganas de abrazarás a las dos Señor Menizayala, estamos para eso Macías Mucho gusto ¿Cómo le va? Sí, señor Bien Su situación es bastante compleja Usted está acusado de ser el autor de una estafa importante No, Alejo no tuvo nada que ver, fue Horacio Belén, Belén No importa que nosotros estemos absolutamente convencidos de la inocencia de su esposo El juez se maneja solamente con pruebas Y lamentablemente Usted tiene todo en su contra Bueno, justamente para eso lo contratamos a usted Es uno de los mejores abogados del país No te tiene que sacar, Alejo Para eso lo contraté No me cabe la menor duda de que el doctor está haciendo todo lo posible por sacarme de acá Quedate tranquila que vamos a llegar a un momento Vuelva a su lugar Si no se siente inmediatamente, levanto la visita y lo devuelvo a la celda Sí, discúlpeme Mi amor Tenés que tratar de ser fuerte Es que no puedo verte así, Alejo No te preocupes, mi amor Te pido por favor Si vos estás bien, te prometo que voy a estar bien Oíme Gerardo me pidió que averigües qué pasa con Nacho Porque él le escribió una carta y Nacho no la contesta Está bastante preocupado Así que fíjate ¿Qué podés hacer? Y mi amor, enfócate nada más que en el tema de la adopción Te pido por favor El resto no es importante Preocúpate por la adopción Lucha Y así están las cosas ¿Qué te parece? Chicos, ¿qué hacen? Cuentas, cuentas, cuentas y más cuentas Ay, qué casualidad Estábamos por hacer unos ejercicios de matemática Y vengan a hacerlo con nosotros No, Pato, no Vos déjame a mí No, Kishi, no Vos déjame a mí Chicas, ¿vienen? Sí, vamos Yo ya terminé con lo mío, así que chao Ah, y yo me olvidé de las ocasas arriba No, para mí Marvito, imposible Mi mosca peor Me parece que vos sabés lo mismo que yo sé Me parece que sí Yo no puedo decir nada Yo tampoco Pero me parece que ya está todo dicho Sí, sí Y estos dos son tan nabos que si no hacemos algo se lo van a perder No, no quiero que ese bicho duerme en mi cuarto Mirá si se escapa Ay, no es ningún bicho, nenita Es un renacuajito, ¿no? Sí, sí Bueno, los renacuajos son bichos ¡Dámelo! ¡Dámelo acá! ¡Dámelo! ¡No! 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 ¡No quiero volver a romperle la casita Oye, chiquito Vale Eso porque nos iremos por el fondo del mar Entren bien en la cuarta O les dejaré los trajes con más al menos un corazón ¡Puerto poderosos! ¡Tracate! ¡No! 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 Ya estamos bien los gritos Cibercompañeros ¡Nacho! ¡Ponelo en el agua! ¡No es cierto! ¡Ay, Nacho! ¡Ya está! ¿Qué te pasa? Estás aburrido ¿No querés jugar? Y claro De ser un bicho asqueroso Es un plomo ese bicho ¿Qué te pasa? Ya sé lo que le pasa Ya sé lo que le pasa Delphi, mi amor Te traje algo de comer Gracias, pero no tengo hambre Bueno Mi amor Escuchame Algo tenés que comer No probaste bocado en todo el día Así te vas a enfermar Mejor Por favor, Delphi Aunque sea un bocadito ¿Sí? ¿Eh? No, mamá Bueno Está bien Si necesitas algo Yo voy a estar abajo ¿Sabés? Busca No hay comer, no, cuajito Que la carne hace bien Ay, no debe tener ni dientes Pobrecito ¿Cómo va a comer carne? Ay, no será vegetariano Para mí Es que no tiene hambre Ay, chicos ¿Cómo le van a dar Carne cruda, lechuga? Ay, nene Ay, ¿a quién le gusta comer Todas esas porquerías? Ay, vos, nenito Tenés una cara de goloso Tomá Ay, chicos Miren cómo come lo que yo le doy Para nadie Que con tanta comida Ya ni se lo ve Pobrecito Aquí está Hola Hola, pequeñita Ven Que te hagas un té con galletitas Ay, muchas gracias Siéntate aquí Siéntate aquí al lado mío Muchas gracias ¿Y tú cómo estás? ¿Yo? Bien Bien ¿Pero bien, bien, bien o cómo es eso? Bueno No me peleé con Guille Ah, ¿y por qué? Bueno, él me vio con otro chico Y se puso celoso Sabero, te juro que no hice nada malo Pero, mi amor ¿Cómo puede ser que una pareja Tan bonita como la vuestra Se pelee por un malentendido? Guille estuvo mal No puedo hablarle Después de cómo me trató Bueno No te preocupes Yo estoy seguro Conociéndolo como lo conozco Que va a venir a pedirte perdón ¿En serio pensás eso? Sí Él te quiere muchísimo Se nota nada más verlo Ojalá tengas razón No me gusta estar peleada con él Ay, mi pequeñita Ojalá yo tuviera tu edad Y solamente estuviese preocupado Por problemas como ese Estás triste, ¿no? No, que va Bueno, la verdad que un poquito, sí Ya sé cómo hacer para alegrarte ¿Qué vas a hacer? Te voy a arreglar un poco Ya vengo ¿A dónde vas? Voy a traer tu máquina de afeitar Oca, estoy harto de verte así Yo entiendo que estés mal, deprimida Pero venís ya conmigo ¿Para dónde vamos? A pasear, a tomar algo Llego un toro Se te va por levantarme el ánimo No, no salgo Sí, Salis No salgo Sí, Salis Sí, Salis Listo ¿Y? ¿Está bien? Sí, perfecto Mira qué bien que ha quedado Eso sí No le digas nada a Guille ¿Por? A ver si se pone celoso de mí Saberio, tú tienes que ayudar ¿Qué pasa, pequeñito? No, esta mascota está mal Mira a la pobrecita ¿Tú ves una mascota allí? No ¿Cuál es la mascota? ¿La lechuga? ¿El chupetín? ¿El pedazo de carne? Ni lo uno ni lo otro, saber Es el reina cuajo ¿Dónde está? Bueno, ¿saben qué pasa? Que a las mascotas Les gusta tener el agüita limpia Yo le cambio el agua ¡No, eso! No, nena Aparte, el reina cuajo Me lo dieron a mí Bueno, 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 Nadia La próxima vez Le cambias el agua a tú No hay próxima vez Porque mañana Lo tengo que devolver al cole ¿Cómo? No, Nacho No nos puedes hacer eso Lo siento, chicas Yo no lo quiero devolver ¿Por qué queda otra? Bueno, bueno No se preocupen Ahora vayan Y cambien el agua Vamos, vamos Agua bien limpita Tiene que quedar, ¿eh? Sí Pobre, me dan lástima Pero a mí se me ha ocurrido una idea ¿Dónde está el cuartel general Del comando rebelde? ¿Dónde está? ¡Muestra! Está Yago acá adentro Y no puede escuchar Es este, el cuartel Acá en la casita del árbol Soy estúpida, ¿no? ¿Vos me querés hacer creer Que aparte de decirme Dónde está el cuartel Me vas a entregar a tu amigo? ¿Por qué te pasa, nene? No me crees Mire, si quiero grito la contraseña A ver si Yago me contesta ¡Los namos vienen llegando! ¡Mandalo, que nos hacemos pomada! ¿Y ahora me crees? No, no, a mí me parece que habló desde otro lado Pache, usted resultó ser un desconfiado Ay, por favor, guay Me convence, está bien Está bien, vamos No, no, no No quiero que Yago vea mi cara Y que sepa que lo traicioné No, vaya Sos un buchón igual ¿Qué te pasa? Andá Ay Yago, perdoname Soy un tarado Te buchoneé Soy un gil Yago, perdoname No sirvo para nada Perdoname, Yago ¡Llegó la ley! ¡Ey, nene! ¿Listo? ¡Abrí, nene! ¡Nene, abrime, nene! Le voy a abrir, tranquilo, ¿eh? Espere sentado ¡Listoña! ¡Ven acá! ¡Ven acá, te estoy diciendo ¡Abrime la puerta! ¡Aca! ¡El comando rebelde! ¡Se la vanca! Dale, chicos, pasen Adelante, a ver, a ver Sentaditos, los tres Más para allá Bueno, ahí está Bueno, muy bien Ahora que está el agua limpita Os podéis despedir de la mascota A ver Chorre, no, cuajito No te olvides de nosotros Chao, mi amor Nos volví pronto, ¿eh? Sí, sí Convertir en sapito Aunque, eso sí Permiso ¡Adelante! Buenas Adelante Hola, Nahuel ¿Pero qué le pasa, chicos? Estamos re tristes Porque hoy despedimos A un cibercompañero Bueno, pero no se hagan problema Porque les tengo una sorpresita A ver si les gusta ¡Ay, una tortuga! No, nene Es una tortuga de agua ¡Qué linda! ¿Escuyan, Abuel? ¡Error! Es vuestra ¡Ah, grande, Saber! Va a ser vuestra mascota De ahora en adelante ¡Te queremos! ¡Te queremos! Bueno, en realidad nosotros Los engañamos ¿Qué? Perdóname, Barbie Te mentí Y fue vos, Mosca No entiendo nada ¿De qué hablan, chicos? Bueno, eh... Guilla y yo Los trajimos acá Para que... Para que se digan lo que sienten ¿Qué? Si ni Barbie Piensele que estás muerto por Mosca Mosca, decíle que estás muerto por ella ¡Basta! No, chicos, basta nada Son unos cobardes No se animan a decirse lo que sienten Vamos, Pato ¡Vamos! ¡No, no! ¡Pato, Pato, por favor! ¡Guisermo! Mosca ¿Puedo ir con vos? Eh... No, Mosca, pará Déjame hablar a mí Vine a pedirte perdón Y a vos también, Barbie Porque... Fui una desubicada Una malpensada ¿Delfi, qué decís? Es que me re equivoqué, chicos Mosca, perdóname Te juro que voy a cambiar Pará, Delfina, no sigas No, no, Mosca No te das cuenta Que te extraño ¡Delfina, pará! Nunca soy capaz de cualquier cosa Para recuperarte Hasta desuplicarte ¿Cómo te ves? Mosca, volve por... Por favor, volve conmigo Mosca, te lo estoy pidiendo de rodillas Quiero morir Yo también Me siento tan culpable, chicos Perdón, Barbie Quisimos ayudar y metimos la patata acá Bueno, no hablemos de eso ahora ¿Cómo estará? No sé Creo que bien Adila, Adila, ¿cómo está Delfi? Bueno, está un poco más tranquila ¿Podemos ir a verla? Por favor, la queremos saludar No, 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 chicos Ahora no Creo que mi hija y Cristian necesitan estar un rato solas Vuelvan al hogar, por favor Está bien Gracias por avisarnos Chao, chao ¿Te sentís mejor, Delfi? No No me asustes Es la verdad, Mosca Si vos me dejás, yo me muero No hables así Estoy hablando en serio, Mosca No me dejes Dime, no vale la pena vivir Qué rica que está Buenos días A comer No, gracias Hoy como acá No quiero un pedacito No, no puedo Estoy de servicio No, no, no Gracias, gracias Te agradezco Chiquitito Tiene una pinta No, no, no No me acuerdo que me he hecho muchas tortas sol, ¿sabes? Sí, José, a ver qué come nuevo Así que vos sos el nuevo Lindo A ver, ya Soltadme Soltadme, ya vos te mato Andate ya O te mato yo ¡Dobo! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos, Dogo! ¡Vamos, Dogo! Le digo el director ¡Circulando! Alejo Alejo No te metas con este tipo Yo sé por qué te lo digo ¡Alejo! Chicos, los felicito La verdad que hicieron todo muy bien Solamente seguimos sus instrucciones, mi comandante Claro No lo tenías todo planeado, ¿no? Sos un genio Y sí, la verdad que soy un genio ¿Dónde estás? Sí, yo ¿Dónde estás? Dogo en el pasillo Igual, Lucía Vos no tenés por qué tener miedo ¿Por qué? Porque ahora los rebeldes somos tres ¿Qué? Claro Ronia quiere que seas parte del escuadro ¿En serio? Sí ¿Aceptás? Claro que sí, mi comandante ¡Abra! ¡Martirio! ¡Ábrale! ¡Socorro, por favor! ¡Martirio! ¡Martirio! ¡Socorro, sáqueme de acá! ¡Sáqueme de acá! ¡Fue! ¡Socorro! ¿Quién es? Yo, Mosca Mosca, ¿cómo está Delfina? Bien Se quedó dormida Barbie, yo... No No, no, por favor, no digas nada Pero nosotros... No existe nosotros Los dos sabemos muy bien lo que tenés que hacer Delfina te necesita Andate, por favor Chao No 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 No, no, no Les dije a todos que te había besado Pero eso es una mentira Y me di cuenta que lo había soñado Cuando me despertó el día Imaginando que estás cerca de mí Me estoy mirando al espejo Y a ti Me estoy mirando al espejo